La gente se refieren de que es una magnetotropia y a una vez a partir del lugar ya se verifica plenamente ya el abominado existe Se venía parando porque vio que se tropezó y ya él no porque venía así por acá Estaba gritando de él Espérense, espérense pues ya fue otra Cuando cayó yo creo que ya cayó muerto no se movía ni nada Cuando cayó yo creo que ya estaba muerto Una persona normal si se tropezó y todo Algunas personas dicen que es indigente Yo no capté si era indigente o no Lo que si pues cayó y su ropa engarruñada aquí Si el pantalón abajo también los tenéis acá Me preguntan que si no tenía una mochila o algo No le vi mochila o algo Se tropezó, se cayó No le vi mochila o algo No le vi mochila o algo No le vi mochila o algo ¿Qué pasa? Gracias a nosotros